Merecidísimo homenaje recibió la orquesta original de Manzanillo en sus 60 años recientemente en la Plaza de Cultura La Concha de la ciudad del Golfo de Huacanayabo. Un elenco de lujo participó en esta gala el señor Lino Borbolla Vargas, Memoria Viva de la Música Son en Cuba, los cantantes Doris Stevens, Olga González y el músico Jesús Estrada, Ariel Alberto, Pipo El Güeri, José Alberto El Ruiseñor, Bernardo Antonio, entre otros. También estuvieron presentes el profesor y guitarrista Juan García, Alberto Carrillo Peña, El Gallo e importantes invitados como José Pérez Barona, ex integrante y fundador de la orquesta. La Dirección de Cultura en el costero territorio y varias organizaciones políticas y de masas le entregaron al maestro Pachi Naranjo reconocimientos, entre ellos una pintura del generalísimo Máximo Gómez del retratista Amaury Palacio. Alumnos de Pachi Naranjo y artistas cubanos enviaron vía internet vídeos de felicitaciones. También el historiador Delio Orozco dedicó palabras de agradecimiento a los originales. Autoridades políticas, gubernamentales y culturales de la provincia de Granma estuvieron presentes en este momento de gran pleitesía. La gala estuvo dirigida por el coreógrafo José Luis Rodríguez Peña y la dirección de escena corrió a cargo de Yomisel Torres Casí. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.